Justo en la librería Dionisio San Román se desarrolló como cada último jueves del mes la peña Los libros que he leído, esta vez protagonizada por el destacado intelectual, escritor y editor Abel Prieto Jiménez. Entre anécdotas, reflexiones y diálogo directo con los cienfuegueros, el también presidente de Casa de las Américas emitió consideraciones sobre diversos temas. Nosotros somos, yo diría, de los pocos países que siguen apoyando la literatura, con todos los problemas que tenemos. Aquí hay editoriales, hay bibliotecas, librerías como esta, que es un lugar particularmente bello, ¿no? Nosotros promovemos la lectura, pero también somos víctimas de la crisis general cultural que tiene que ver, pasa por el aprecio a la literatura, el aprecio a la auténtica literatura. Hoy se lee menos en el mundo entero. En Cuba creo que también se lee menos. Tenemos un programa nacional de promoción de la lectura. Yo creo que en ese programa nacional los escritores tienen un papel decisivo, de hecho lo están teniendo. Yo creo que es muy importante, lo que yo decía hace un rato, buscar los códigos nuevos que a través de las propias redes nos ayuden a servir de gancho, de atractivo, sobre todo para que el adolescente sea tan importante, tan decisiva y de tantas contradicciones. Dejaste de ser un niño, todavía no eres un adulto. Cómo el adolescente lee más, cómo se concentra más, cómo no se convierte en un adicto de las redes sociales, de los móviles, cómo no retrocedemos intelectualmente, como está pasando en el mundo entero, que la gente tiene miles de problemas para la expresión oral, para la expresión escrita, para lo que le llaman la comprensión lectora. El espacio fue pretexto para hablar de la obra literaria de dos grandes cubanos, José Martí y José Lezama Lima. Son escritores de una gran hondura, cómo logramos que la gente que le están simplificando el mundo todo el tiempo y se lo están fragmentando, pueda interesarse por ese legado, esos dos grandes y de otros muchos grandes nuestros. El también escritor Miguel Cañellas agradeció el encuentro y recordó cómo el presidente de honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnett, definiera al destacado cubano. Abel es sin duda un intelectual perenne, escritor de pluma audaz y punzante, un ser único y singular. Con la colaboración de Jawa TV, Adais Pérez, Paranotizor.